¿Tú me puedes contar la primera vez que tuviste a Arca? Arcángel yo lo vi. Primera vez que yo conocí a Arcángel fue en La Perla. Yo viví en La Perla ya. Arcángel estudiaba en Arcángel, que era como una escuela de colgados. Yo también estudié, pero no fue en Arcángel. Yo estudié en la Gabriela Mistral de noche. Ah, miren, en la Gabriela Mistral. Yo estudié de noche, con todos los locos de ahí. ¿Entiendes? Que hasta el maestro era un loco. ¿Qué te digo? Olvídate. Era una loquera, como en las películas así. Cuento corto. Todo el mundo está hablando de Arcángel. Me dice, ya no, cabrón. Jizzy, déjela. Hay un chavo que se llama Arcángel, cabrón. Es como tú, gringuito de Nueva York. Le metes bien, cabrón. Tienes que conocerlo. Y yo, macho, yo no quería conocerlo porque yo no tenía ganas de conocer a nadie ni hacer mucho menos dúo con alguien. Y cuando me presentan a Arcángel, la primera vez fue en la Placita de la Perla. Y él y yo estamos hablando. Ah, Arcángel, Jizzy, mi papá es dominicano. Y yo, mire, cabrón, yo soy mitad dominicano. Yo nací en Nueva York. Mira, yo también, cabrón. Y era como que, ya lo, cabrón. Tenemos muchas cosas en común. Musical, background, cultural. Y después yo le digo, yo compro, yo tenía, yo creo que, un par de moñas. Y mira, búscate un Philly. Nene, vamos a ir para el chalé. Yo tengo un CD de ring, de pista, para escuchar. Y cuando llegamos al chalé, enrolamos, prendemos, estamos dándole for cada canción de un CD, Dr. Dre, Chronic 2001. Era un CD instrumental. Esa era como mi Biblia. O sea, si yo lo tenía, cabrón, bien guardado, ¿me entiendes? En el closet, ¿sabes? Limpiecito. Yo sacaba eso por las noches para escuchar y para escribir y para meditar, ¿me entiendes? Simplemente para crear música. Cabrón, y las verdaderas pistas, cabrón. ¿Qué, cabrón, Dr. Dre, cabrón? So, cuando ponemos ese ritmo y estamos skipping songs and beats, I heard this particular track. Y yo le dije, dale, nos miramos así. Y salió improvisado. Traficando a mi manera. Y acá, ¿eh? Voy traficando, traficando a mi manera. Y acá, ¿eh? Sigo fumando, sigo vacilando. Y como nos miramos así, como la película de Disney, ¡Bum! Como que, ¡no, cabrón! Y lo escribimos rápido. Para que no se nos olvidara, ¿me entiendes? Lo grabamos, creo que en el teléfono o algo, lo grabamos. Y como a los cinco o seis meses, grabamos ese tema en un disco que estaba haciendo Echo, que se llamaba Traffic, en el estudio de Echo. Fuimos para el estudio de Echo, que nos llevó alguien de la perla. Y cuando sentamos en la sala, cabrón, los cuadros de Yankee, Don, y B-Queen, ¿sabes? Vimos Tego salir y B-Queen salió también. Tenía un BM, yo creo que 750 negros, que andaba con su novio, el alto, que cantaba antes. Cabrón, vimos B.C. Yandel, mexicano, Ceja en el estudio. Y nosotros estábamos como aquí, ¡yalo, cabrón! ¿Tú sabes qué es esto? Es más, ese día, Don estaba grabando, ¡salio, Orso! ¿What? ¿Sabes lo que te digo? Y nosotros como que... Tú estabas ese día... Cabrón, estábamos sentados en la sala de Echo, y al lado derecho estaba el estudio C, y Don estaba en la cabina, como que estirándose, y antes de cerrar la cabina, él como que nos dio eye contact, y nos miró, y empezó el ritmo, y nosotros como que, ¡yalo, cabrón! ¿Me entiendes? Y todo empezó ahí. Sí, tú debes haber dicho que estamos en el lugar adecuado. No, no, yo, no, mira, cuando llegamos ahí donde Echo, y vimos a esa gente ahí, ya yo y Alcáñez sabíamos, we made it. Sabíamos ya.